Mira, cuando la medicina a la hora de cocinar se ha pasado de sombra, se ha pasado de sombra, ahí sí la gente quiere saltar por la ventana, porque imagínate una pesadilla de las peor, multiplicado por mil así, y quiere terminar el viaje llamado vida, ¿entiendes? Y encima quiere estar dentro de un viaje llamado vida, más otra pesadilla dentro de otro viaje. El único viaje es este, mira, ¿a dónde quieres largarte? ¿Hay una dimensión llena de espíritus, entidades, brujería, una dimensión alterna de un universo paralelo? Sí existe y no existe, o sea, existen n dimensiones que la mente pueda crear, como más uno, más dos, más tres, más cuatro, para arriba infinito, y para abajo menos uno también, pero lo único que existe es el cero en realidad, la nada. El uno, el dos, que ven a Yin Yang no es dos, es uno, en unidad de amor. Entonces cuando la medicina se ha pasado de oscuridad, quiere decir, o sea, ya se quemó ya, esa no la pueden dar la gente, por eso tienen que tener cuidado, las plantas ahí de la ayahuasca son chacruna y ayahuasca, esas dos plantas nada más, que el nombre científico es Anistiropis capi de la ayahuasca y Psicotia virilis de la chacruna. Pero el ingrediente principal es la energía del chamán que lo está preparando. Tú eres un ser que es 1% físico y todo lo demás tuyo es energía, entonces el ingrediente principal para seres no físicos, ¿cuál es? Algo físico, energía, frecuencia, vibración, ¿verdad? Entonces los ingredientes principales de la ayahuasca no son ayahuascas, es que el chamán tiene que estar más allá del bien y el mal, por eso que en medicina nadie quiere saltar del puente, nadie quiere, hace cosas, ¡ah! Yo tengo un control de calidad, yo tengo voluntarios que lo prueban antes, si le están dando malos viajes, no le doy, ¿sí? Tengo que cocinarla, concentrarme y... para que el viaje sea en primera clase. El requisito para que una sesión de ayahuasca sea un éxito en primera clase de viaje es que la ayahuasca sea bien hecha. Con una ayahuasca bien hecha, el 95% del viaje está asegurado, el éxito está asegurado. Pero a veces uno se pierde en la forma, en los trajes, en el humo, en el incienso, en los altares, la calavera, la espada, o te estás perdiendo en la forma, en vez de perderte en el sentimiento de amor a ti y al resto, que es lo único que te vas a llevar al mundo espiritual. Nada que decores, así te vistas de blanquito y tu conciencia cochina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, qué gracioso! No, mira, ve. Tu conciencia negra y esta blanquito hace juego tu conciencia con tu ropa blanquita que te crees de lucecita, ¿no? Esos que se creen de lucecita, cuando entren en la cuarta dimensión, ahí no pueden engañar a nadie. Acá afuera puedes engañarnos a nosotros, ese es el santito, tira sin incienso, adentro te van a sacar la concha de la abuela. ¿Entiendes? Si es que está mucha oscuridad, se te va a expandir lo pendejo. Ustedes tienen que tener cuidado, ¿ya? Entonces, desde ahorita, mira lo que hago, ¿eh? Cultivo el amor propio y la gratitud, ¿ya? Para que el viaje sea en primera clase. ¡Chao!